¿Qué es el método por intercambio? Si vosotros escogéis qué queréis comer, esta autonomía y esta educación nutricional os permitirá al final del proceso mantener el peso perdido y sobre todo recordad que para adelgazar es muy importante comer, no como siempre nos han dicho que comiendo poco se adelgaza.